cosas muy fuertes que vienen de los tiempos tanto huracán, tanto terremoto, tanta cosa pues al Chamuco y a la Iglesia Católica perdón y nos va a platicar de cosas bien fuertes para que por favor no se lo vayan a perder porque va a estar muy buena la entrevista oigan y bueno pues vámonos con el chisme y queremos felicitar a Leida Núñez porque ya nos presumió que ella y su guapo y novio Francesco Mediante ya están comprometidos así como le escuchan, a Leida subió dijo, si acepto ser tu esposa ya sería el segundo matrimonio de Leida sin duda viviendo un momento inmensamente feliz en mi vida, te amo siempre juntos Martín en el francés, Venecia pues le dieron el anillo tú en Venecia el amo aquí la pregunta es ¿dónde fue donde Leida dio el anillo? pero bueno a ella ya subimos que se lo dieron en Venecia ya se va a casar nuestra querida Leida, le deseamos lo mejor oigan y este muchacho que es este comediante es como que también como figura pública es comediante este se quieren bastante ya llevan un ratito juntos y me da mucho gusto que ya hayan pasado o que ya se animaron a dar este paso la verdad es que le deseamos lo mejor a Leida que está muy contenta trae amillazo y todo y bueno pues le deseamos lo mejor y qué bueno que lo compartió con todos sus seguidores con todo su público la verdad es que si nos da muchísima emoción por ella un besota a Leida no es que se merece toda la felicidad del mundo porque digan a ella no le fue bien este con el marido con el papá del hijo no le fue bien acuérdate hasta que se andaban peleando la custodia entonces este no, no le había ido bien a Leida pero bueno qué bueno que ella se encontró un buen muchacho que le haga muy feliz y que les vaya súper súper bien cómo le hace esta puro billetudo dice Adriana Abriones no sé si este muchacho sea billetudo no lo sé no o sea tú de finta lo ves muy guapo y todo porque es francés y es güerito y toda la cosa pero no sé si gane mucho dinero la verdad no lo sé pero bueno pues si le gustan y los obtiene así pues qué bueno ¿no? esta tipa Leida la alcanzó la vejez ay tú que es astrillo yo la veo muy guapa y muy bonita y muy joven a la Leida yo la veo muy bien y va a salir de blanco ay no sé chabelita si vayas a casarse de blanco la mujer no creo porque ella tiene un chamaco puro colágeno puro ay pues qué bueno que sea feliz ¿no? mándame saluditos Mitch dices a Yuri besos a Yuri dice pues para todo eso se necesita una periecita troll baby pues sí la verdad sí 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 pero a lo mejor al chavo le va bien como comediante puede ser que a lo mejor no sea un super millonario pero pues puede que le vaya bien ¿no? que no sea la envidiosa dice Judith León jajajaja sí se ve bonita a Leida yo la veo muy bonita la verdad pero bueno pues muchas felicidades a Leida Núñez que ya nos presume a su amor la verdad que no sea un super millonario